12 de la mañana. Bienvenidos queridos espectadores en este 21 de junio, día oficial de la entrada del verano. No sé exactamente a qué hora se supone que entramos a ese verano, ese verano de 2021, o si ya hemos entrado, ahora os lo cuento exactamente, porque bueno, es cuestión de precisar. Pero lo cierto y lo fijo es que hoy comienza esa nueva temporada, esa nueva estación meteorológica del año, llega como llega, con más calor hace dos semanas que ahora. Ahora mismo el tiempo nos ha dado una tregua en ese sentido, para los que no quieren calor, o los que sus dedicaciones profesionales hacen que prefieran que estos días no estén tan calurosos, pero ya parece que poco a poco vamos a volver a la normalidad en cuanto a eso, porque es que es la normalidad que ahora toca, el calor, las altas temperaturas. De hecho, ya os adelanto que comenzamos la semana con 27 grados más o menos en algunas zonas de la sierra y la vamos a terminar hasta 10 grados por encima, hasta 10 grados por encima. O sea que el calor vuelve, no se va. Lógicamente, para eso estamos en la temporada que estamos, ya decimos, hoy arranca el verano. Hoy ponemos en marcha un nuevo programa, una nueva semana, en el que vamos a ir haciéndonos ecos de las cuestiones que tienen que ver con la comarca de la sierra de Cádiz, en el que vamos a ir poniendo voz a esta comarca. Un programa que hoy me deben de permitir recordar un poco los inicios, los orígenes, no de la televisión, lógicamente, que cumplimos cinco años, sino de este espacio informativo a diario en el que en directo nos vamos acercando a la comarca de la sierra. Bien, pusimos en marcha este formato con motivo de todo lo que estamos sufriendo con la COVID-19, de la necesidad de información que al final veíamos entre nuestros vecinos, de esas ganas de saber qué sucede, qué pasa, cómo son los datos en mi municipio, cómo está evolucionando la cosa en mi municipio. Con todo eso, pues pusimos en marcha un espacio en el que íbamos a estar pendientes de la comarca, en dar sus noticias y al mismo tiempo estar pendientes de los datos que va dejando la pandemia, que por cierto, hoy vuelve a dar subidas en la sierra, y que Borno está como protagonista en esas subidas, también en parte el parado del rey, pero en Borno se vuelve a empezar a disparar la cosa. Arco mejora, Algar mejora, o sea que esa es la situación que ahora os contaré, que os contaré un poquito más adelante a través del programa. Pero bueno, andábamos en la necesidad de seguir ahondando en la información diaria, en contaros qué pasa en los municipios, qué pasaba con todo el tema del COVID, y ahí seguimos, ahí seguimos. Ganas de cambiar el formato, porque bueno, estamos haciendo algo muy informativo, en el que los datos del COVID tienen mucho protagonismo, y la realidad es que lo que queremos es que pase toda esta situación, que pase todos los problemas que ha dejado el COVID, y que no sea necesario estar pendiente de esos datos, que no sea necesario estar pendiente de una pandemia que ojalá pronto digamos, uy, ¿te acuerdas cuando el COVID, cuando nos quedamos? Sí, ay, que estuvimos en casa, ¿no? Pero ¿cuánto fue? ¿Qué largo se me hizo? ¿Fue tan poco? No me acuerdo. Algo así. Ojalá que eso lo podamos decir pronto. De eso, pues va a depender en parte también el tema, va a depender también en parte que eso lo podamos decir del tema de la vacunación y otras cuestiones. De momento seguimos contando, pero es verdad que nos acercamos al momento en que vamos a cambiar el formato, y que este espacio, pues dará lugar a otro que ya teníamos preparado, que es el que íbamos a lanzar antes de hacer este especial diario informativo, que se llama Directo a la Sierra, en el que conocemos todas las facetas de la comarca de la Sierra de Cádiz todos los días en directo. Y en ello andamos, en recuperar ese formato, en volver a poner sobre la mesa esa opción, y recuperar los espacios informativos habituales y normales en esta casa. O sea, estamos trabajando en ello, como se suele decir. Vamos a seguir trabajando en ello, en breve, pues, lógicamente, tendrán información y podremos contar esos cambios en la televisión. Unido a nuevos espacios, a nuevos colaboradores, a nuevas personas que van a estar con nosotros, vamos a llevar mucho más, y sobre todo queremos ser más que nunca su televisión, en la que usted participe, en la que usted tenga cosas que decir, en la que salga usted, salgan sus vecinos, en la que todos formemos lo que somos, una gran familia, la familia de la Sierra de Cádiz, de la comarca de la Sierra de Cádiz, y que todos estemos reflejados en esta televisión, en Canal Sierra de Cádiz. Esa es la intención, y eso vamos a seguir haciendo. Bien, dicho eso, vamos a poner en marcha, como digo, este espacio informativo, en el que hoy vamos a ir viendo diferentes opciones que se nos ponen encima de la mesa. Queremos hablar con la gente del campo, por ejemplo. Ya saben que hay muchas cuestiones relacionadas con la paz, muchos problemas que está afrontando la gente del campo. Lógicamente, también vamos a hablar de los datos COVID, los datos de vacunación, cómo van evolucionando. Parece que los datos COVID hoy van a empeorar un poco, pero iremos municipio por municipio viendo exactamente cuál es la situación, qué es lo que se está preparando, qué es lo que se está viviendo, y en función de eso, cómo se podrían estar preparando medidas para algunos pueblos u otros. Por ejemplo, Bornos comienza a acercarse a datos de tomar medidas, de tomar medidas de cierres y demás, que no sabemos cómo serán, porque ya hoy presenta una tasa de 953,7, cercana a los 1.000, con 73 casos activos, eso quiere decir, bueno, pues, que está subiendo mucho el tema del COVID otra vez en Bornos, 55 casos son de esta semana, 18 de la anterior, o sea, hay tendencia al alza, porque ahora si te pasas de los datos de la tasa de 1.000, pero no hay tendencia al alza, pues también lo tienen en cuenta, pero aquí ahora mismo hay tendencia al alza, faltan dos días para llegar al momento de toma de decisiones, que son los miércoles, pero de momento, peligrosamente, Bornos se acerca a esa posibilidad de tener que tomar decisiones, esperemos que no, haya tranquilidad, esperemos que no, vamos a seguir viéndolo. Bien, eso es lo que ya no queremos contar, pero bueno, por eso todavía tenemos que mantener el formato, porque toca contarlo, no queremos más cierres perimetrales, no queremos más cierres de comercios no esenciales, no queremos vivir esas situaciones, y por desgracia, pues, si los datos siguen así, pues en algunos lugares tendremos que vivirlo, hoy se acerca, como digo, peligrosamente Bornos a esa situación, Prado del Rey tampoco está muy lejos, está en una tasa de 822 y 46 casos activos, pero bueno, la evolución es diferente a la de Bornos, porque de esos 46, 25 casos son actuales, 21 de la semana anterior, con lo cual, bueno, actuales me refiero a que se han diagnosticado en la semana última, con lo cual, pues, también hay que estar pendiente de ver cómo sucede. yo estaba pendiente de ver si Puerto Serrano y Algodonales llegaban a la tasa cero, bien, Puerto Serrano sí ha llegado, Algodonales no, pero va a llegar pronto, 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 seguro, una más, una más, ya son seis, una población más que tenemos con tasa cero, pero ya os digo, ahora os contaré los datos, ahora los iré desgranando, los iré desgranando municipio a por municipio y os contaré también la actualidad en cuanto a las vacunaciones, tanto en España como en Andalucía, que siguen evolucionando y avanzando los dos. Sí, daros un breve apunte con el tema de vacunación porque hay mosqueos a la hora de pedir la cita. Somos muchos intentando pedir cita, somos muchos, pocas citas, porque, bueno, las vacunas van llegando, pero siguen siendo pocas, pero créanme, perseverando se consigue, esperemos que se alivien los próximos días, pero perseverando se consigue. Un servidor tiene hoy la vacuna a las seis de la tarde. Hoy mi mujer por fin ha conseguido cita, llevo una semana intentándolo, seguido, además, ella es así, cada dos minutos, no estábamos sentados en la mesa comiendo que no estuviera dándole, 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 esta mañana habían salido algunas citas y en pocos minutos creo que se han agotado. Quiero decir que es que es complicado, pero hay posibilidades, o sea, ustedes no se cansen de mirar, de mirar, mirar las app, las app de ClickSalud, la app de, lo diré, el Salud responde. Miren constantemente, o sea, no porque miren hoy ya no, hasta el lunes que viene, no, miren esta tarde, miren dentro de un ratito, vayan mirando, que al final hay posibilidades, recuerden, que se pueden pedir citas si eres del año 85, o algo mayor que los nacidos en esa fecha, es decir, 85, 84, 83, 82, 81, hasta ahí, ahora mismo se puede pedir cita, se puede pedir cita para esa primera dosis de la vacunación, sé que hubo un problema la semana pasada, por lo menos no lo contaron, aunque nadie ha sabido aclararnos, de que gente sin cita finalmente no pudo ser vacunada, como yo hoy voy por allí, intentaré enterarme, intentaré enterarme, o a lo mejor me sucede lo mismo, y mañana os lo cuento, ya lo veremos, mañana os lo pondré. Bien, dicho eso, que todavía, que ya se pueden pedir citas desde el año 85 y anteriores, 85, 84, 83, 82, y ahí, hasta donde llegue. Bien, ya estamos los del 80 también en proceso, es una buena noticia. Vamos a arrancar el programa haciendo una visita a Villamartín, precisamente, a la cooperativa del campo, los hombres del campo siempre muy pendientes del tiempo, ahora muy pendientes de la PAC, del tiempo hablaré, pero tras ellos, y veremos cómo afrontamos esta semana en la que parece que por fin se ha ido la lluvia. Ahora, tenemos a nuestro compañero Juan Manuel López, Curro, allí en la cooperativa vamos a escucharlo. Bueno, pues periódicamente venimos a la cooperativa del campo de Villamartín, donde el presidente Ramón Rogado amablemente nos atiende y nos cuenta más o menos cómo se está desarrollando la actividad del campo. Ramón, buenos días. Muy buenos días. Últimamente hemos tenido una lluvia, estamos en plena cosecha del cereal, ¿En qué ha afectado o en qué situación estamos? Bueno, pues efectivamente hace pocos días, ¿no? Cayeron unos dependientes porque ha sido muy irregular como ha caído el agua, hay sitios que han caído 28 litros, otros 30, en otros bastante menos, pero bueno, la verdad es que siempre se recibe la lluvia, se recibe con gran satisfacción, sobre todo porque no para el cereal, porque el cereal, como todo el mundo sabe, estamos ya en plena recolección, estamos ya con un porcentaje recolectado de más del 80%, y esto quiere decir que bueno, que nos queda todavía un 20, que estamos esperando, bueno, porque el tiempo caliente y que se puedan salir de nuevo las cocesadoras. Básicamente hay que esperar un tiempo prudencial para que el trigo vuelva a entrar seco y limpio, no como de costumbre. Tenemos que decir también que las lluvias han venido no solamente para el cereal, digo, perdón, no solamente para el cereal, bueno, que nos ha cortado, pero sí nos ha venido muy bien para el girasol. El girasol tenemos una deficiencia de humedad en el suelo, de más de, bueno, en el torno de los 100 litros de agua que faltan en el suelo y eso está siendo bueno porque el girasol no sea todo lo bueno que quisiéramos. Y es verdad que están vendiendo mucho este tiempo fresco que está transcurriendo. Para que el telespectador que nos ve, que entiende un poco de campo, es decir, que el tiempo fresco que ha venido le viene bien a la cosecha, ¿no? Pues sí, sobre todo el girasol, ¿no? El girasol, hombre, tenemos que decir que ahora mismo, porque hay una deficiencia de agua en la reserva del suelo y eso, lógicamente, pues se va a hacer notar y que las producciones pues sean un poquito más cortas. Sí tenemos que decir en cuanto al girasol y en cuanto también al tema de los mercados que es muy importante para los agricultores, el mercado de cereal está bastante estable. Sí que sí es importante decir que, bueno, que el mercado pues se mantiene estable nosotros hemos recomendado a todos los agricultores que lleven los trigos a las cooperativas y que no hagan un mercado a la baja por aquellos agricultores que tienen deficiencia, no tienen almacén donde llevarlo, no tienen financiación y esto, lógicamente, bueno, pues se lo venden al primer comprador que aparece y, lógicamente, bueno, pues cada vez se vende un poco más barato. de todas formas, el cereal está ahora mismo en un mercado estable de precios y también tenemos que decir que el girasol también apunta porque hay muy poco aceite de girasol y girasol tampoco para multurar y esto se prevé que el mercado del girasol pues tenga unos precios como nunca se han conocido. Y en concreto, ¿quién es la cooperativa del campo? Que está ahí, está ahí ya más o menos a 60 o a 70, a 60 o a 90% ¿no? ¿Cuántos kilos de tigo te lleva ya recogido? Bueno, ahora mismo si estamos en el 80%, estamos ya en los 16 o 17 millones de kilos y normalmente un año normal de producciones normales porque, le digo, en cuanto a las producciones no estamos, somos bastante optimistas los rendimientos que se están dando son buenos debido a que cayeron unos 40 litros de agua por metro cuadrado en la primavera y, lógicamente, eso hizo que tuvimos que las producciones sean buenas. Sí, tenemos que decir que también que las calidades han fallado un poquito en peso específico y en nitrosidad pero, sin embargo, las proteínas han estado un poco más deficientes y eso hace que el mercado lo valore en cuanto a los parámetros de calidad que hemos conseguido y, sin embargo, las proteínas que, lógicamente, están más bajos y esto tiene un destino que es el cereal. Estos trigo van dedicados un poco a la alimentación animal como para los pies. ¿Se puede decir, entiendo lo que has querido decir que es bastante bien en kilos y un poquito menor en calidad, ¿no? Efectivamente, en kilos en cuanto a producciones no tenemos quejas porque, digo, gracias a esos 40 litros que además no estaban in anunciados pero es que sí es verdad que cayó aquí en gran zona del término de Bonn Peras y Villamartín y, lógicamente, eso pues ha hecho que las producciones sean bastante alagüeñas. Sí, en cuanto a las calidades y hemos fallado un poquito pero, bueno, lo importante es que coge kilos porque, entre otras cosas, tenemos que decirlo y además en voz alta de que la calidad el mercado no la paga y, lógicamente, el agricultor tiene que ir a producir trigo y variedades que queden kilos que más que, exactamente, más que calidad porque la calidad es cara primero porque producir calidad cuesta siempre porque son menos productivas y además cuesta más porque tienen mayores costes y, lógicamente, bueno, esto lo hacemos los agricultores siempre que el mercado pague esas diferencias. Muchas gracias, Ramón, por atendernos y esperemos que lo que queda de campaña que ya va quedando un poquito siga con esta misma calidad. Bueno, pues continuamos ya han escuchado la situación del trigo, de los cereales, uff, escuchaba hablar del tema del girasol, bueno, que nos lo digan a nosotros los hosteleros, ¿no?, el aceite de girasol por las nubes se ha puesto, una barbaridad, está ya casi duplicando su precio habitual, o sea que, bueno, seguimos, seguimos hablando y contando cosas de la Sierra de Cádiz. La semana pasada pusimos sobre la mesa un tema del que nos demandan mucha información pero debo deciros que no tenemos nada en concreto. El tema de la ocupación de una vivienda en Arcos por parte de un vecino de la localidad, ya sabe, a una señora irlandesa que había perdido a su marido con el que vivía en la vivienda, que se fue a Irlanda de vacaciones y que, bueno, la vacaciones a buscar el apoyo de la familia, pasar allí una temporada para recuperar un poco los ánimos y estando allí pues le informaron a los vecinos, le dieron a conocer que habían tomado su vivienda, que le habían entrado, que le habían ocupado la vivienda. Bien, resultó que era el hijo de una vecina que había entrado por la fuerza, que había roto la cerradura y había cambiado la cerradura y se había colado en la casa y que la estaba ocupando, según nos contaba ella misma, que pueden ver en las imágenes a la señora, pues incluso más bien para usarla como espacio de ocio, de recreación, más que como lugar para vivir con la familia en la zona. Este tema ha dado la vuelta a España, ha dado la vuelta a España, no sé ya si incluso hasta en Europa empieza a hablar del tema, de la ocupación de esta vivienda y ha habido rumores de todo en este fin de semana, o sea, movimientos como Desocupa, bueno, la empresa Desocupa que se encarga de sacar a las personas pues han dicho que iban a venir hoy a Arcos, que iban a estar pendientes de qué pasa con este tema, movimientos vecinales en Arcos han convocado manifestaciones que finalmente no se han llevado a cabo, decían porque parece que hay una solución, de momento a esta hora no sabemos nada, no sabemos qué está pasando, qué va a pasar, ya digo, los rumores dicen que la persona que ha ocupado la vivienda pues ha dado a conocer que va a entregar la llave y que se va a salir de la misma, eso es lo que se dice, pero de momento no tenemos conocimiento ni datos de que haya sido así, de hecho hace unos minutos en la radio municipal de Arcos, en Radio Arcos la señora pues decía que no tenía conocimiento de que le vayan a devolver la llave con lo cual pues tiene pinta de que no, nosotros estamos en el lugar, estamos ahora mismo allí en la parcela de esta señora a las puertas de la casa intentando recabar información la última hora, ver qué sucede, ver qué pasa, estamos allí ahora mismo de guardia intentando ver qué sucede, os lo contaré, os contaré en cuanto tenga novedades, o sea que me han dicho que en poco a ver un están los compañeros allí recabando información, bueno, yo os voy a hacer un repasito del tiempo, vamos a visitar algún municipio de la sierra y ahora volveremos con protagonistas por allí porque me han dicho que hay gente poca, pero hay gente que incluso ha querido venir desde otras provincias incluso para solidarizarse con esta mujer y mostrarle su apoyo y su ayuda en lo que pueda, en lo que sea posible, en breves minutos estaremos por allí y a ver si lo vemos, pero lo que os digo, quiero ver el tiempo porque terminamos la semana como la hemos terminado, con lluvia, con temperaturas mucho más bajas y quiero ver cómo se afronta hoy el lunes en la comarca de la sierra y el resto de la semana y hasta Ubrí que me ha llevado mi compañero Jesús para que os cuente que allí se esperan hoy temperaturas de entre 14 y 24 grados, 14 de mínima, 24 grados de máxima con ya, ya y eso será durante toda la semana con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto supone que poco a poco vamos a ir recuperando las temperaturas veraniegas, ¿saben? Hoy ya comenzamos la estación, pues poco a poco vamos a ir recuperando las temperaturas veraniegas. Mañana martes llegaremos a los 26 de máxima, el miércoles ya subiremos a los 29, primera gran subida que se mantendrá jueves y viernes y el sábado ya en el fin de semana en Ubrique se superarán los 31 grados de máxima y los 34 el domingo, o sea, buen tiempo para toda la semana, termómetro subiendo de hoy al domingo hasta 10 grados suben las temperaturas, llega el verano, parece que también en lo climatológicamente hablando, ahora sí. Desde Ubrique me voy a ir a Grazalema donde las temperaturas suelen ser similares aunque normalmente un poquito más baja pero hoy no es el caso, hoy no es el caso, de hecho, hoy se esperan temperaturas de entre 12 y 21 grados, 12 de mínima, 21 grados de máxima, ese 21 subirá a 22 mañana martes, el miércoles ya vamos a 25, el jueves 27, viernes 27, el sábado y el domingo 29 grados de máxima y 32, es decir, desde hoy lunes al domingo en Grazalema pasarán de 21 grados de máxima a 32, 11 grados menos en solo seis días, o sea que ahí estamos. Bien, tengo a mis compañeros, en este caso a Navi, a las puertas de esa casa que os he estado hablando en la zona de Pajuelo, la zona de Revertito, como lo conocemos aquí en Arco, en la carretera Arcos del Bosque, precisamente con personas que me dicen que habían venido a apoyar a esta mujer, así que vamos a escuchar a ver qué nos pueden contar. Vámonos hasta el lugar ahora mismo donde queremos ver la última hora de qué pasa, qué se está diciendo, si se va a recuperar nuestra vivienda pronto, tenemos allá nuestra compañera ya preparada, vamos a escucharla que ella nos cuente. pues muy bueno, Antonio, como ya has dicho estamos aquí dentro de, detrás mía, tiene la casa donde está ocurriendo la ocupación de la víctima aquí de Irlanda y bueno, estamos aquí que la situación ha avanzado en que tiene que venir de Sucupa la plataforma en la que se está en la que está ayudando a los Sucupa de manera legal a buscar sitio y tal y ahora mismo nos encontramos con Samuel Morales Samuel Morales que ha venido, tengo entendido, desde Málaga a apoyar a la señora. ¿Cómo te ha enterado del caso? Pues lo he visto en las redes sociales y en televisión. Vale, ¿y cómo, o sea, por qué, por qué va a apoyar a la señora? Porque me parece muy injusto que la señora tenga que ir a su vivienda, vaya a Irlanda con su familia por una desgracia que le ha pasado y encima ya llega y ya llega uno cúpula y la señora no tenga derecho a volver a entrar a su casa. Me parece súper injusto, vamos, no sé el país que vivimos ni quién pone las leyes como esta, pero me parece ni lógico, a quien se lo diga es de risa. Y viene a apoyarla por eso, ¿no? Porque por la injusticia. Exactamente, porque no me parece lógico ni normal, vamos, no sé si esto pasa en más países, pero aquí desde luego yo esto no me lo puedo creer, que esto pase hoy día, en la fecha que estamos, en los tiempos que estamos. ¿Y un llamamiento a las autoridades? Un llamamiento para que esta señora pueda recuperar su casa, ya que la pobre me informa también por televisión de que estaba viviendo ahí en el mesón, creo que es, que no soy de aquí, soy de Málaga, y la pobre encima gastándose el dinero aparte y su casa ahí con otra persona que encima no puede cortarle ni los recursos a la señora. Claro, eso, porque ya le hemos, o sea, ya habrá leído en la noticia de que la señora está absolutamente, cada vez se está quedando sin recursos ni nada y el que está ocupando pues tiene... que tiene más derecho que ella, vamos, es que es de risa, claro, claro. Me parece lógico, la verdad. Entonces, aquí estamos esperando a ver... Estamos esperando a ver si puede hacerse justicia y que la señora vuelva lo antes posible. Ya, pues, eso, Antonio, aquí estamos esperando y apoyando todo lo que podamos a la señora. Bueno, pues, ya lo ven, de momento no hay novedades, pero es verdad que está levantando tal simpatía que gente se está haciendo hasta kilómetros para venir a ver el lugar y para venir a apoyar a Jan, a lo mejor algunos pensaban que por ser irlandesa la gente de su pueblo se iba a posicionar de su favor y en contra de las extranjeras y al final la gente de su pueblo, de fuera de su pueblo se está posicionando a favor de la justicia. La vivienda de uno es de uno y eso es así. Bien, ahí lo tiene. Esa es la situación. De momento no tenemos conocimiento de lo que tenemos que tener que es de que Jan ha recuperado su vivienda. Creo que ahora mismo es lo fundamental, lo necesario y lo que ya todo el mundo está pidiendo. Vamos a ver qué pasa, nosotros lo contaremos. Bien, vamos a hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a seguir con más actualidad en la comarca de la sierra. No se vayan. Hasta ahora. No se vayan. 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 Gracias por ver el video.